Hoy, primero y cerquita está... ...Dunca. Dunca es el que recupera la pelota. Aquí está... ...el toque cortito. Aquí está Alex. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! ¡Goya para el 1-2! Increíble. La primera pelota que tocó Goya en el partido. La primera como futbolista profesional de la Major League Soccer termina dentro del arco. Un descuido de una defensa que se quedó dormida. Habilitado Alex, que yo creo terminar rematando el arco. La desvía, la toca Kennedy. ...de Goya. Habrá que verla en detenimiento la jugada. A ver si existía o no la posición adelantada del número 54. ...de Goya. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver si hay que ver.